¿Qué pasa si la Nata no creció el salario? Que no es cierto lo que dice Leuco, que la deuda es más grande. Por eso me rompe las pelotas cuando dicen que hay menos empleo que hace 12 años. Entonces quiero mostrártelo. Vamos a ver cuál era el desempleo hace 12 años. Clarín 2003, es una nota que titula con la pobreza, pero pone que la desocupación llega al 23% en octubre. En octubre de 2003, el desempleo en Argentina era del 23%, no había ninguna duda sobre los datos del INDEC, no había habido ningún problema, ese problema empezó en 2008. Durante las últimas 4 décadas en Estados Unidos estaban en el 3-4% de desempleo. En 2008 llegaron al 11% y hoy no pueden bajar del 7%. En Inglaterra hay un desempleo del 7%. En Canadá, en Australia hay un desempleo del 9%. En todo el mundo creció el desempleo. Vamos a ver, según los diarios opositores, cuál es el desempleo hoy. El INDEC dice que es el 6,4%. Vamos a ver qué dicen los diarios opositores. Mirá. La Nación del año pasado. Dice que admitió el INDEC una suba de desocupación, como te digo, siempre el título es negativo, por más que el periodista quiera poner un dato positivo, pero dice que el INDEC daba un 7,5%, eso el año pasado, y que Orlando Ferreres y Asociados, el consultor que utiliza la Nación, da un desempleo del 8,7%. Para la Nación y su consultor privado, del que toma los datos, el diario La Nación, el desempleo es del 8,7% hace un año, después siguió bajando. Pero tomemos el 8,7%. Clarín dice que en el 2002 el desempleo era de 23,5%. La Nación dice que a fin del año pasado, que fue el peor año, este año mejoró, el desempleo estaba en el 8,7%. Es decir, que el desempleo, según los medios enemigos del gobierno, es un tercio de lo que era hace 12 años, cuando asumió Néstor Kirchner. Repito, según Clarín y según La Nación, el desempleo bajó un 66%. Después Lanata te miente, después Nelson Castro te miente, después Longobardi te mienten, pero cuando ellos van a escribir, y saben que no pueden poner cualquier cosa, porque no pueden poner que Ferreres dice otra cosa, porque Ferreres es un tipo prestigioso. Entonces te tienen que poner el 8,7%. Entonces yo te puedo mostrar hoy que lo que ocurrió en Argentina en los últimos 12 años es que hoy tenemos un desempleo que es el más bajo desde 1975, cuando voltearon a Isabel Perón.